we 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 pezquines estamos aquí de vuelta en minecraft y algunos estaréis preguntando oye dónde estamos esta no sería la serie de contents lo dice el título no y de hecho a lo mejor el título veis alguna cosa rara que difiere al título normal y corriente pues éste tiene un motivo me cago en todo cagable eso para empezar que os quede bien claro que me cago en todo cagable de lo que me pasó resulta que el archivo está dañado tócate los cojones claro que sí dañado así que se perdió hice todo lo posible todo lo posible todo lo posible para recuperarlo pero no fue posible y algunos diréis porque no tendréis una copia de seguridad del mapa es sí pero como que grave no sólo grabé ese capítulo sino grabé alguno más seguido pues no hay copia de seguridad del mapa he roto una planta así que es un me cago en todo se perdió he hecho todo lo posible como he hecho antes creo que ya lo he dicho no sé pero si no lo he hecho lo digo otra vez y si no si no lo he dicho lo digo y si no y si lo he dicho lo digo otra vez he hecho todo lo posible por recuperarlo no puedo recuperarlo al menos lo enteros simplemente los tres últimos minutos tres cuatro últimos minutos del capítulo sé que no es capítulo pero bueno mejor eso que nada y así como no veis las tonterías que la nada que no hicimos prácticamente nada pero los tres cuatro capítulos pero bueno os lo he ahí para que lo veáis si queréis si os apetece y si no pues no los veáis y punto y nada dicho esto os dejo con él con los tres cuatro minutos que quedan que puede recuperar del capítulo venga hasta ahora ahora fuera 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 vale porque me pongo algo y no no lo veo te llaman fuerza miren Sí VAMOS PA sera Vale, no tengo torchas jajajo Podría haber cogido mas pero nos he dejado en el cofre No sé por qué Fuera Si Spawn de creeper fuera Spawn de araña Fuera Pero el otro no No sé si Cuál he echado fuera y cuál no ¿Es este spawn también fuera? ¿De qué era? Si Arayas creo Si, 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 si Spawn de creeper Fuera Arañas aquí Fuera Hay que dar tantos spawns como sea posible No No, Megan Uy, vengo ya Te he hablado otro de mapa, me he patirado Va a tomar por culo creeper No Spawn de creeper fuera Spawn de creeper fuera Venga ¿Dónde estás? Es que ¡Uy, Dios! ¡Dios! Dios, 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 Dios Venga, venga, venga Que me matan, que me matan, que me matan ¡Uf! Menos mal que... Uf Menos mal que tenía una, una instantánea Una divina instantánea Voy a por más potis Que tengo en el cofre de Len Mira, aquí voy a dejar Las vacías Las botías vacías Dios ¿Me han lanzado dos flechazas? ¡Qué inmemorable! Tienen demasiados empujes, son brutales A ver Poción de regeneración ¡Ugh! Que bien me han caído los deditos A ver, poción de conexión instantánea Una de estas Por aquí Poción de regeneración en forma splash Y regeneración en forma splash Me llevo otra de regeneración por aquí ¡Coño! No me hagan por el lado del mapa no es buena idea ¡Bingo! Suerte que no te quedas cavar en las paredes Si no Nos vamos a despedir Por este episodio Así que nada Espero que os haya gustado Si ya sabéis le dais a like Y a favoritos Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!